...que hicieron ustedes al principio y los voy a hacer trabajar un poco. Vamos. Juro que si después se aburren, yo vine con mi columna, pero antes que eso. Háganos trabajar. Los voy a hacer trabajar. Vamos a suponer que yo soy un inversor de la economía real. Voy a instalar una fábrica en Argentina porque es mucho más barato que el promedio. Después tienen, déjame espoliar el programa, para mí uno de los talentos más importantes que tiene la Argentina como invitado. Vamos a suponer que lo contrato a él para hacer un, no sé, un laboratorio espectacular o algo espectacular porque lo quiero instalar en Argentina. ¿Está bien? Y los contrato a ustedes para saber si este es el momento. Después del debate que estuvieron. Deme motivos por qué Argentina puede mejorar en el corto plazo y yo debo invertir desde el lado social, desde el lado político, desde el lado político económico, de lo que quieran ver. Deme motivos. Vamos. ¿Quién larga? El motivo para mí el más, el único viable desde el punto de vista económico es que Argentina está barata. Invertí ahora porque cuando al gobierno le vaya mejor en otro mandato, Argentina despega. Bien, te lo tomo. También te voy a decir que un amigo siempre me dijo, desde que inventaron la pala, siempre se puede estar más abajo. Más abajo. Y hay países que eran muy baratos y después son más baratos y más baratos y más baratos si no se hace un cambio político importante. Pero te lo tomo, es barato. El buen inversor compra en verde. No estamos usando mucho la pala. Solo. Siga, Osvaldo. No, es cierto, estamos baratos, estamos baratos en relación al mundo, hay material humano, hay materia prima, digamos, y hay un potencial enorme. Tiene que trabajar el potencial. No tomo, me convencieron. ¿Alguien quiere aportar? No, yo voy en sintonía con lo que dice Adrián. El otro día hablaba con un empresario importante, no puedo decir su nombre obviamente, que trajo un agente de Europa a invertir por eso, porque está barata y con el próximo gobierno, que no será el peronismo, vamos a estar mejor. Y yo le agregaría un dato más, que se desacopló un poco la sociedad de la torpeza política. En otro momento, por menos que esto, ya hubiera estado pateando la calle. ¿Saben que me están convenciendo? Me convencieron. Salió perfecto. Y si gobernara otro signo político, ¿qué te parecería, Adri? Es que yo creo que él... ¿Es madurez social o hay un gobierno que está...? Yo no hablé de la inmadurez sindical, que son los que suelen hacer las conflictos. No, yo digo porque no huele a una mosca, no huele a una piedra, por suerte, pero digo, ¿qué pasaría si no estuviera este gobierno? Pero justamente creo que ahí desagrego lo que es la sociedad en su conjunto de lo que son los grupos enquistados, que obviamente son los que generan los obstáculos... Igual, Diego, lo que dice Sucho tiene razón en un punto. Estamos a la deriva. Si vos no tenés quien fija las normas, en esto diciendo con vos, Adriana, si vos no tenés normas estables, hoy puede ser una cosa y mañana otra. Con lo cual el riesgo de invertir es muy grande. Es barato, pero muy riesgoso. Juego con eso. Entonces, nos ponemos de acuerdo, yo los contraté a ustedes y decís, che, hay futuro, porque puede haber un cambio político, hay futuro. Entonces, ahora, para un inversor, es mucho más importante el timing que el precio. A veces es mejor comprar algo más caro, sabiendo que la tendencia dura mucho tiempo, que comprar algo muy barato en un muy mal momento. Entonces, la segunda discusión sería, elijamos el timing. ¿Cuál es el momento? ¿Qué sabemos hasta ahora? Primer lugar, si yo tengo que fabricar este vaso, obviamente tengo un componente de tasa de interés. La tasa, porque me voy a financiar, o si no, porque es un costo de oportunidad. En vez de fabricar este vaso, puedo agarrar la plata y ponerla en un plazo fijo. Si la pongo en un plazo fijo, me rinde 75% anual, es un 100% anual efectivo. Quiere decir que si yo fabricando este vaso, no duplico la plata dentro de un año, volvimos a la parte financiera, donde la finanza pasa a ser una competencia. Entonces, pasa a ser un costo, el costo de oportunidad. Salario. Voy a tener que repensar un salario que promedio va a tener que ser el doble de a cada un año, porque todos están arreglando eso. Tipo de cambio. Insumos. Entonces, yo digo, bueno, pará. ¿Es el momento cuando sé esto que pasa? Entonces, ahí viene la contracara. Cuando vos vas caminando por la calle, es la pregunta típica que te dicen, Isucho, ¿cuándo explota? Y Isucho, ¿el dólar está barato o está caro o es...? Y yo dije, espérenme, se lo voy a contestar el domingo, porque voy a citar a mis amigos, para que lo convencemos juntos en ese momento. Yo los escuché con atención al principio. Y me anoté cuatro cosas que los escuché. Pasaron de oposición, o hablaron de oposición, hablaron de oficialismo. El 90% habla de pasado, solo el 10% de futuro. No es el momento, mientras que me hablen más de pasado que de futuro. Hablan más de limitar la demanda, más que agregar la oferta. O sea, control de precios, en vez de mejorar la infraestructura, lo que van a decir es, bueno, no puedes conducir a esta velocidad, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Tampoco, creo que es el momento, cuando cada vez gritan más fuerte, escuchen los discursos, porque no es solo lo que dicen, sino la manera que lo dicen, y los bombos como aplauden, porque cuando, yo no necesito gritar si tengo la razón, o no sé si tengo la razón, pero si tengo, no sé si tengo la razón, si tengo un fundamento. Cuando no tenés fundamento, yo no los tengo que dejar hablar a ustedes, me tengo que sobreponer sobre ustedes. Y yo, viéndolas a ustedes, dije, Claudio, todavía no es el momento. Entonces, en esa discusión, en esa discusión, quiero meterme ahora con un ejemplo muy chiquito matemático, que me enseñaron, ¿cuándo es el momento? Entonces, si uno le pregunta a la Reserva Federal, che, ¿cuándo es el momento que ustedes empiezan a dejar de subir la tasa de interés? Y la primer señal es cuando el voto no es unánime. Cuando vos veas discusión en la mesa, es que ya no podemos sostener una decisión, cuando no veas unanimidad. Pero vamos a jugar en esto. Un ejemplo matemático chiquito, espero explicarlo bien. Un profesor delante de muchos alumnos dice, vamos a elegir, se va a ganar 50 mil pesos de promedio, el que elija el número promedio que va a elegir la mayoría. Todos ponen un número del 1 al 100, el que elija el número promedio que elija la mayoría, tiene un premio, pero el número tiene que ser con un 80% de aproximación. Quiere decir, que si el público es muy numeroso, es probable que el número sea cerca de 50. Entonces yo digo, bueno, 50 y el número va a ser el 80%, 46% de 50. Pero ¿cuándo? Todo el mundo va a decir eso. Entonces yo voy a poner el 80% de 46, voy a poner 42. ¿Y cuántos habrán avivado? Y yo no soy más inteligente que la media, yo siempre fui la media. ¿Sabes qué? Les voy a dar otra vuelta. Voy a poner el 80% de 42. ¿Qué dice el profesor? El que hizo este trabajo se llama Nassim Taleb. Que dice, el número elegido va a ser aleatorio a la autoestima que tenga cada uno de imponer su lugar. Dicho esto, si todos te dicen, mira Claudio, el problema es en junio, porque vence toda la torta de pesos, porque ahora lo pueden estabilizar, porque está mundial, porque está esto, pero en junio tenés una... Bueno, entonces yo tengo que elegir junio, pero me tengo que adelantar a mayo. Pero si todo el mundo se adelanta a mayo, bueno, tendré que adelantarme a abril. Y así va a pasar a ser aleatoria a cada uno. Con todo esto es... Conclusión. Sin duda Argentina es una oportunidad de compra. No sabemos el tiempo, pero yo no me fiaría de que los próximos meses sean tranquilos. Porque el que se adelanta, el que se adelanta, y el que se adelanta, se adelanta. El verano, y esto casi hablándole a mis hijos, desde el punto de vista económico financiero, estemos más atentos que nunca porque algo va a pasar por algo de profecía autocumplida. Si todo el mundo te dice, che, cuando hay lío, cuando hay lío, cuando hay lío... Sucho, el que agarra el primer bote gana, el que se suba el primer bote, el que compra. Yo creo que todo lo que estoy diciendo, lo saben, no dije nada, nada, que el que está mirando no lo sepa. Y yo creo que económicamente tomó cobertura. Por eso tu casa vale lo que vale. Que si la pones en venta, no la podés vender. Por eso tu sal... No te quiero hacer sufrir, Adri, pero por eso tu salario es lo que es comparado con lo que gana un periodista de tu nivel en cualquier lugar de la región. No hablo del primer mundo. Por eso, vos lo primero que me contestaste, Argentina es muy barata. ¿Y por qué es muy barata? Porque yo soy muy barato. Obvio, todo es barato. Decí eso. Porque todo esto está en los precios. Lo que no está en los precios es el momento de qué es lo que va a provocar ese cambio de actitud. Y eso para mí es social, no es económico. Muy bien. ¿Qué hacemos? Ustedes con el televoto. Es domingo a la noche. Invertimos, no invertimos, compramos botes. Yo creo que también hay que estar atento. Porque ¿qué quiere decir cubrirse? A ver, pone como ejemplo. La gente que no tiene, que la mayoría no tenemos capacidad de grandes movidas. Es decir, vamos a esperar que salgan a flote los ahogados y ahí vamos a comprar baratísimo. La fantasía de que hay inmuebles y... Están bajando, pero uno no ve una feria donde todo está regalado. No se ve eso tampoco, Succio. Dale, vamos a las opciones que tenés. Vamos a suponer que ahora cobras el aguinaldo, no sé, cobras 100. ¿Qué haces con esos 100? Vos decís, bueno, me pongo una empresa y te digo, Diego, tenés que duplicar para que ganes. Porque si yo lo dejo en un plazo fijo y hasta cuándo lo dejo en un plazo fijo o no dolarizar ahí, dolarizar es, o dolarizo de alguna manera o compro un producto o ahí instalo la fábrica en el momento o ahí es donde me estoqueo en productos. Yo creo que en principio vos tenés dos meses que viene pasando que Argentina piensen cuánto valía el dólar hace un año. Nadie lo recuerda, Succio. Bueno, perdón. Pero, ¿me dejas avanzar en esto? Vamos a hacer lo mismo que le hacen a Succio entre 30 y 40 veces por día cuando camina por la calle. Succio, ¿qué tal? Mucho gusto. Vos no me conocés, yo te veo siempre en la televisión. ¿Tasa o dólar? Te digo a tres meses. ¿Qué haces? Decime. ¿Tasa o dólar? ¿Tiempo o tres meses? Por lo que acabo de decir, un mes más en tasa, después buscaría una alternativa, dolarizaría, pero no comprando dólares. Yo creo que hay, pero es mi temperamento y me dedico a esto. Entonces, no puedo trasladar esto, o sea, no lo practique en su casa si no conoce. Ahí tenés un montón de inversiones que siguen al dólar o que están dolarizadas que te van a rendir mucho más que el dólar. El dólar en sí es una moneda de ahorro que te respalda seguridad, pero no incrementa, no es ahorro, no es una buena inversión. 10.000 dólares hoy tiene un poder de compra mucho menor que así. Lo que pasa es que hay una confusión que está justificada hoy en donde refugio y ganancia es más o menos lo mismo, porque si me estoy refugiando y no estoy perdiendo contra la inflación, gané, decís. Y vos lo que decís es que hay instrumentos, herramientas más oficiales, pero no son fáciles de acceder. Vamos en parte. Sí, hay muchas cosas que son fáciles. Desde mi mundo financiero yo puedo decir, mirá, yo prefiero, ¿sabes qué? En vez de tener pesos, ser socio de una compañía. Entonces digo, hay empresas que les puede ir mejor en otro tipo de contexto y que a este precio son baratas, pero porque me gusta ese mundo y porque quizás yo no sé emprender. Pero suponete que vos tenés, vos decís, hoy mi casa vale muy poco y viene un proceso de dificultad. En ese proceso de dificultad le puedo poner valor. ¿Y cómo le pongo valor? Y cambié a arregla al baño. Y cambié a invertir en lo que hoy no está valorado por metro cuadrado y yo le puedo ponerla en valor para cuando venga la buena época yo le agregué mucho valor. Esa es una manera de dolarizar tu portafolio. Bien. Pero dólar o tasa ahora. Yo soy una persona simple que va del trabajo a la casa y de la casa otro. Compré la parita y que arregla tu casa. Bueno, pero por eso. Se dijo, un mes tasa. Un mes tasa. La sensación, Sucho, es que el dólar está agazapado. Y yo creo que hay un punto. A este nivel de inflación depende el tiempo que me madures. Vamos, te voy a contestar como buen paisano de paisano a paisano. Te voy a contestar con una pregunta pero no le voy a escapar a la respuesta. Yo quiero decir lo que yo respondo. Si vos crees que Argentina, de lo que leí algo que decía Adriana recién, que la Argentina por un problema de educación, por un problema de juventud con pobreza, por un problema no tiene salida, si tu horizonte es que cada rebote es como un tobogán descendente, como dice Marco Zaguinis, que la Argentina, bueno, vos lo decías ayer, te vi, una mezcla de... Calecita con tobogán. Parece que los problemas dan vuelta y son los mismos pero en realidad la calecita va cayendo porque todos los indicadores van empeorando. Si tu visión es esa, tarde o temprano dolariza. O me cuestionaría algo más profundo en visión de tus hijas. Este es el lugar para criar si tu visión es que Argentina es inmejorable, inmejorable porque no puede mejorar. Yo tengo una visión distinta. Yo creo, como decían ustedes al principio, que esta conflictividad nos va a hacer reaccionar y en esa reacción creo que es una oportunidad. Entonces, desde mi punto de vista esa oportunidad llega junio, mayo, abril, para comprar. En el mientras tanto, un mes en taza duermo, después prefiero dolarizar porque el seguro de estar en pesos, esto es... Dormir, decilo. No. Para dormir tranquilo. Pero hay un costo. Pero uno diría, ahora, digamos, las pelotas de pesos, etcétera, no explotarán. ¿Verdadero o falso? ¿Y qué es ahora? En los próximos tiempos. No se sabe cuánto. En los próximos tiempos. El que te contesta eso para mí es un irresponsable. No lo sabemos. Hay alguien que me mostraba recién de afuera. La Argentina es impredecible por dónde puede salir una mechita. O sea, no sé, empezar a finito mes por mes en un momento que vas día a día me parece una irresponsabilidad. Ahora, como lo que tengo que hacer que es mi profesión es medir el ciclo. En el ciclo prefiero estar del lado de la compra que del lado de la venta de Argentina. Si bien en el corto plazo me siento más cómodo, te repito, por mi forma de ser, en un activo dolarizado, en un activo que correlacione con el dólar. Pero, insisto, con un juego que una vez hice acá también. Vamos a suponer que a vos te ofrecen, ahora te llama tu compañía de seguros y te dice, Diego, te vendo un seguro contra granizo. Yo estoy seguro que en el 2008, ¿se acuerdan del granizo del 2007? Sí. Ese día llegamos a pagar por el seguro del granizo 10% de valor del auto. Y yo matemáticamente te tendría que decir, che, ¿qué probabilidad de ocurrencia que vuelva a granizar? Estás loco pagando 10%. Te salía más caro el seguro del granizo que el seguro contra robo. Yo te decía, ¿qué es más probable, que te lo roben o que, bueno, hoy, che, hace 12 años que no graniza, hace, no sé qué, te venden un seguro de granizo que vale el 0,5% y compralo. Porque hace un montón que no graniza y vale solo el 0,6%. Si vale el 10, no lo compro. Entonces, el riesgo a cubrirse es muy bajo porque como el dólar no subió mucho este año y la tasa de inflación y la tasa de interés está al 100% anual, ese dólar, medilo en ropa, medilo en ropa, pues si, ya no está tan barato. Lo que para nosotros colectivamente es barato, medilo en otros bienes de la economía. Sentá acá, ustedes lo hacen habitualmente. Cuando sentás a un productor, medilo en términos de la nota que tenés ahora, no sé, de fármacos, de remedios, de lo que fuera. Che, ¿la Argentina es barata o cara? Eh, ya no es tan barata, eh. Ya no es tan barata. ¿Me permiten? Podemos mostrar, está Fernando Pollack con nosotros, vamos a estar hablando de algo muy importante que es que desarrollaron una Pfizer, una vacuna contra la bronquiolitis que es una enfermedad. Si vos querés menos, voy a usar una palabra incorrecta, famosa, está menos en las revistas diarios, se habla menos, pero tiene y genera un daño tremendo. Pero, Fernando Pollack, ¿los remedios son baratos o caros en Argentina con respecto a qué? Y a ver, después te voy a visitar. ¿Qué pensás? ¿No crees que yo ahora conteste? Sí. Bueno, los remedios no son baratos en la Argentina, es un dilema que se va a acrecentar a medida que la medicina se personalice y cada uno necesita remedios específicos. Porque cuanto más difícil es perfilar un remedio para una persona, mayor es la diferencia que puede ser un laboratorio en cobrarte ese remedio. Y ese es el drama de los próximos años para las enfermedades raras, donde hay mucha apuesta para sanar algo que vamos a tener que ver cómo hacemos para que llegue a todo el mundo. Y para las enfermedades, vamos a decirlo así, las ordinarias, que pueden ser dañinas, pueden ser... pero las promedio. ¿Es barato o caro consumir remedios o tener que comprar remedios en Argentina? Yo no soy un economista de la salud, pero a mí me resulta caro cuando voy y pago el remedio, yo te lo puedo asegurar. Bien. Ahí está. Tenés una mirada, una percepción completamente subjetiva, obviamente. Y sobre todo con el salario nuestro. O sea, porque vos no lo pagás con el salario de afuera en la comparación. Bien. Sucho, muchísimas gracias. Gracias por la ayuda.